Bienvenidos a Malita Pobreza para Emprendedores, una guía para quienes desean ser sus propios jefes pero necesitan los consejos de un adulto que ya lo haya logrado. Hola, ¿cómo están? En esta hermosa cápsula de emprendimiento me pidieron un tema complejo, pero que lo entiendo y voy a tratar de dar mis mejores ideas, más creativas, que tiene que ver con cómo le das prestaciones a tus colaboradores sin que tú termines de que bueno, pues ahora el riñón, ¿verdad? Hay que sacrificarlo porque pues Dios nos lo es libre de no tenerlas. Sobre todo cuando estamos emprendiendo y somos muy chiquitos y somos como un startup y queremos darlo todo y ser los mejores jefas, pero también pues apenas si nosotros comemos, ese punto de la vida es bien complicado y les hice anteriormente una cápsula del salario emocional, que eso implica el qué prestaciones yo podría motivar o podría dar o que estén a mi alcance que no solo tienen que ver con dinero, pero que tienen mucho impacto con los colaboradores. Entonces, por ejemplo, ahí les va, lluvia de ideas, siéntense conmigo. Una puede ser más días de vacaciones, ¿sabes? Como, oye, tú vas a estar en este día de vacaciones. Esta es una prestación extra, ¿no? Y que es súper atractiva, sobre todo para Generación Z, para mí, como Millennial, o sea, súper atractiva. De hecho, está comprobado que los Generación Z prefieren ganar menos con tal de tener más días de vacaciones. Esa es una. Siguiente prestación. Tiene que ver con la flexibilidad de horarios, ¿sabes? Como, oye, ¿por qué no trabajamos por objetivos? Tú tienes que lograr esto, no te tienes que conectar y venir de 9 a 6, etc. Pero eso sí pudiera ser, ¿no? O sea, eso, por supuesto, en un negocio digital. Si ustedes están en físico, pues está más complicado, pero pueden hacer lo que es el home office, lo cual está muy bien. Eso hágalo. Siguiente opción de prestación. Les quiero dar, todavía no estoy en el IMSS, no los estoy registrando, estoy apenas contando. Tal vez solamente hay dos personas, pero quiero darles lo mejor. Pues contrátenles un PPR. Y les hice una hermosa cápsula en maldita pobreza. Escúchenla, tienen que escucharle del PPR. Y páganle su PPR. Yo las tengo en Scandia, por ejemplo. Si quieren el contacto, me mandan un día en personal. Se los paso. Y es como, te voy a contratar el mínimo. No tiene ninguna carga del Seguro Social. Por supuesto, esto no puede ser a largo plazo porque después hay que regularizarnos, ¿verdad? Pero es una prestación donde te puedo aportar 1,500 pesos para tu retiro y es lo equivalente a la FORE, ¿no? Entonces es una gran prestación y les vas haciendo ese hábito y créanme que les van a hacer así un cambio de vida radical mucho más importante, ¿ok? Otra prestación, ya llevo tres. La cuarta prestación tiene que ver con vales de despensa. Esto es tal vez como empresas un poquito ya más grandes, pero que justo lo usan mucho como en Red y Sodexo y todas estas y sí vale, porque para ti como jefe los puedes deducir de impuestos. Entonces sí te va a costar darles un poquito de que tal vez 300 pesos de vales o en restaurantes, ¿no? Hay algunos vales, por ejemplo, que se pueden utilizar en Inditex, en Zara y en esas, en Liverpool, que si ese es sus colaboradores, pues lo pueden hacer. Entonces esa es una opción para hacerlo y lo pueden deducir, ¿saben? Entonces es una gran opción. Otra cosa que pueden deducir y es una gran prestación. Escape, con así como suena Skype, escape, es una aplicación de masajes, ¿verdad? Yo no sé si me siguen en Instagram, pero pues si no me siguen, les platico, ¿cómo no? Y tiene que ver con, o sea, son masajes a domicilios. Pero bueno, escape tiene un programa para pequeñas, medianas y grandes empresas en donde puedes decir todos los viernes a final de mes puedes comprar ciertas horas y cumples con la NOM de trabajadores para cuidar su salud mental. Llegan, les hacen un masajito de 15 minutos, te lo facturan, lo deduces como gasto y está perfecto. Eso funciona muy bien, una prestación que tiene que ver con, pues, gente que sí está en sitio, ¿no? A diferencia del otro que puede hacer en los horarios que es más digital. Si tú tienes una empresa y vienen aquí, oigan, pues tal vez nos reunimos los viernes y van a venir a darnos un masajito y lo vamos a poder deducir, eso es como jefe y te da una gran opción. Puedes no hacerlo constante, sino tal vez cada bimestre, cada vez que pasa algo importante y no te deja en el hoyo porque aparte no es algo fijo de un gasto que tengas que cargar. Entonces, esa es una gran, gran, gran prestación. Otra prestación, terapia online. Esta es una que vamos a implementar, estamos implementando en Adulting y te da la posibilidad de que tú compres ciertas horas con psicólogos online para tu equipo, que tengan y que sepas que los cuidas mentalmente, que estás preocupados por su salud. Entonces, esa es otra gran opción para hacerlo. Hay varias plataformas que lo hacen. Les voy a poner ahorita cuál, porque yo investigué varias. Unas que estamos haciendo tiene que ver con, miren, se las voy a poner. Con, enfocado a que tienen diferentes, pues, psicólogos de diferentes ramas, ¿no? Entonces, no crean que, ay, va a estar bien difícil hacerlo. No, una plataforma se llama Cuidadosamente, hay otra que se llama Therapify. Entonces, esas se las puedo dejar. Y, e igual, puede ser algo que se haga de vez en cuando. Cuando haya un burnout o algo particular en la empresa, pues lo pueden hacer. Entonces, este tipo de opciones de prestaciones tienen que ver con algo que cuida más al empleado, al colaborador, que los va a sentir, hacer sentir valioso, que también tiene un beneficio para ti, por si temas de impuestos. Pero, sobre todo, que el mejor, pues, beneficio es que tu equipo esté contento del lugar donde trabaja. Y eso es irremediable, ¿no? O sea, digo, perdón, irreemplazable. Y, por último, los bonos. Si tú no tienes para tener sueldos competitivos ahorita, busca tener bonos. Porque eso quiere decir que si a la empresa le va bien, a todos nos va bien. Un bono sobre estas ventas se le reparte a todos. Y eso es básico. Si a la empresa le está yendo bien, qué mejor que demostrar que todos vamos a ser beneficiados de estas consecuencias de que a la empresa le vaya chido. A ti no es un sueldo que tienes que cargar todo el tiempo, cada mes, con esa nómina. Pero cuando te va bien, le va bien a ellos. Entonces, es proporcional. Carmático. Si es que todas estas grandes ideas, espero que les sirvan y que les implementen, son muy buenas opciones, comprobadas y les va a funcionar muy bien. Así es que espero que me cuenten cómo lo tomaron, si implementaron algunas, qué les dijeron sus colaboradores. Ahí me dicen cuáles fueron sus favoritas. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Sonoro.